Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rosales. Voy a hacer este video exprés, pero es urgente y es importante. Por favor, véanlo desde principio a fin y compártanlo con todos los padres porque esto está muy peligroso. Primero, consideremos una cosa. Un juguete es algo muy importante para un niño. Le produce felicidad, hay un apego a cada juguete y los niños deciden andar con su juguetito para todas partes porque llegan a amarlo y llegan a frustrarse cuando el juguete se les daña. Yo lo he vivido, tengo tres hijos. ¿Qué es mejor regalarle un juguete porque es cuando al niño se le hace verdaderamente feliz? Ese regalo va directamente al corazón del niño. Sin embargo, en los tiempos en los que estamos, en los cuales se está promoviendo deliberadamente el amor sensual y sexual de adultos hacia niños, hay juguetes peligrosos y creo que esto es solo el inicio. El video que estoy a punto de mostrarles nos revela un juguete de la serie Trolls, de la cual ya hay dos películas. Primero quiero que veamos el juguete y luego vamos a ver la película o un pedacito de la película para que ustedes entiendan que es todo un concepto donde van a llegar a los niños a través de películas, a través de juguetes y quién sabe qué más cosas. Se trata de Poppy, la protagonista de Trolls 2. A simple vista es una linda muñequita, adorable. Aquí está su cajita, es parte de la película Trolls. Ya la número 2 se llama World Tour con la bandera del LGBT. Clásico. Así que ya lo vemos venir. En la parte del envoltorio dice que si presionas en esta parte como en su pecho, produce soniditos y canta. Qué lindo. Y bueno, este producto está disponible en Estados Unidos obviamente y en otros países donde ya la pandemia ha pasado a otro nivel y aparentemente es un juguete inofensivo. Pero cuando los padres han estado buscando donde se activan los sonidos, ocurre algo interesante. Down here I figured a video was the best way. So I just touched her tummy and she's going to sing for a minute. But down here is a button right here on her privates. And if you push those, she makes these sounds. Boop. Wee. Like a gasping sound. And I know some of you may not like think this is a big deal, but especially since I've had kids, like this is wrong. It's like this is wrong. It's like this is wrong. For one, this button, it says nothing about this button on the box. Nothing. It's just, it's just there. And it makes a gasping sound when you touch her privates. And to me, it's just like sexual sounds. And it's... Al levantarle las piernas, se activa una canción. Las chicas solo quieren divertirse. De Cyndi Lauper. Y, oh sorpresa. Los sonidos se activan al tocar en sus partes privadas o donde deberían ir las partes privadas de los seres humanos. El envoltorio no dice por ninguna parte que la manera de activarse sea en las partes privadas. ¿Por qué? Porque si el envoltorio lo dijera, entonces el juguete se vendería en una tienda de juguetes sexuales. Pero no. Es un juguete lanzado para nuestros niños. ¡Manda fuego, señor! ¿Qué tal eso? Aberrante. Yo quiero preguntarles, ¿ya le podemos llamar imposición o todavía hay que llamarle conspiración? Esto es loco. Y para todas aquellas gentes que me dicen, si no hubieras comenzado a hablar de los MAP, no se le habría dado tanta promoción. Usted está equivocado. Porque lo que esta gente quiere es que nos quedemos callados. Y cuando nos hemos quedado callados, es cuando han logrado imponer todo este tipo de basuras en las mentes de los niños y de los jóvenes. Esto ya no hay que callarlo. Esto hay que detenerlo. Tenemos que hacerlo. Consideren esto. Todo es tan sarcástico que en nuestra propia cara nos enseñan un juguete en el cual hay que tocarle a la niña, sus partes privadas, perdón. Hay que tocarle a la trollcita. Porque no es una niña, pero si es una representación de una niña, hay que tocarle sus partes privadas. Hace sonidos sexuales, digamos, o sensuales. Eso es lo que dice esa madre de familia. No lo dice Pablo Rosales, lo dice esa madre. Le tocan sus partes privadas y hace sonidos sensuales. Y la canción que está de fondo es la canción Las chicas solo quieren divertirse. La canción ochentera de Cyndi Lauper. O sea, le están diciendo a las chicas, solo quieren divertirse. Toquen sus partes privadas. Y ojo con esto. Yo sé que algunos están pensando, ¿cómo un hombre va a tener una juguetita de esa? No, es que están enseñando a las niñas que le toquen su parte privada a otras niñas. Y esto no solo podría exponerles a otras niñas que ya son hipersexualizadas, sino que también les podría enseñar que es divertido que un adulto toque sus partes privadas, levante sus piernitas y le saque soniditos. Es aberrante. Ah, pero les dije que les iba a enseñar parte de la película. Quiero decirles que la película se estrenó durante la pandemia, en abril. Estudios Universal lo tenían planificado desde el 2019, dijeron vamos a lanzar esta película. Y a pesar de que todos los demás estudios pospusieron sus grandes estrenos, Universal lo lanzó en abril y costaba 20 dólares el alquiler de esta basura por 48 horas. Y lo sorprendente es que ha roto todos los récords y es la película lanzada en streaming que más ha recaudado en la historia de la humanidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar querida humanidad? Nos hemos arruinado, vean la chulada que la gente ha estado alquilando. ¡Ven rápido, es una emergencia! ¿Te ocurre algo malo? ¡Estoy teniendo un bebé! ¿Un macho teniendo hijos? Por favor, ya sabemos de qué va esto. Esta película es para promover la ideología de género desde el mismo trailer. Manda fuego, señor. Aquí es donde muchos de los que no utilizan el streaming tanto como otras personas le dan gracias a Dios y le dicen gracias a Dios porque no la hemos visto ni sabíamos que la habían lanzado. Sin embargo, estos juguetes están en todas partes, estas malas intenciones están por todas partes y están metiendo ahí sus ideologías y están lavándole el cerebro a nuestros hijos. El asunto aquí es que es crítico. Como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y una de las cosas más elementales que hay que enseñarles a cuidar son sus partes privadas. Si usted tiene niños pequeños, vaya al baño y cuando los esté bañando, enséñele a su hijo y a su hija. Mira, aquí adelante y aquí atrás son tus partes privadas. Nadie las puede tocar, nadie. Esto es un tesoro que Dios te ha dado. Agradecelo, es magnífico. Es un diseño perfecto, pero nadie te las puede tocar y nadie te las puede ver. Si alguien quiere jugar contigo enseñándote sus partes privadas y pidiéndote que tú le muestres tus partes privadas, tienes que gritar y tienes que decirme a mí. Sí, eso es muy peligroso. No se lo permitas a nadie. Discúlpenme, esa es una enseñanza totalmente urgente, necesaria para nuestros hijos y es exactamente la idea contraria de lo que les están enseñando. Le están diciendo a los niños, levanta tus piernitas, las chicas solo quieren divertirse. ¡Pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uh! Eso está mal desde todos los puntos que lo vean. Al igual que está mal enseñarles a los chicos que pueden quedar embarazados. Me van a salir con lo mismo de que es que una película no le va a cambiar la opinión a un niño, no lo va a hipersexualizar y esto y lo otro. El problema es que no es solo una película. Es que todas las películas, la mayoría de las series están haciendo lo mismo. Esto es un adoctrinamiento masivo. No se trata de solo este juguete, este es el juguete del momento. Y ojo, que este juguete está bien para una tienda de sex shop, donde se venden juguetes sexuales. Ahí debería estar, para que lo compren los pervertidos y las pervertidas que ya tienen la mente corrupta. Pero esto no es para un niño. Ese dispositivo para activar los sonidos se le pudo haber puesto en una oreja. ¡Jijiji! ¡Ay! Fue, fue cualquier cosa, pero no sonidos sexuales. En sus partes privadas, cuando levanta las piernitas y de fondo la canción, las chicas solo quieren divertirse. Yo creo que la mayoría de padres no quieren que sus niñas se diviertan de esa manera. Déjenme aquí, por favor, sus comentarios. Compartan este video con todas las personas que puedan, por favor. Es urgente, es importante. Y es una lástima. Yo soy Pablo Rosales, en un Inspirados TV, bastante exprés. Nos vemos a la próxima.